Joe Biden jura el cargo para su segundo mandato como vicepresidente estadounidense. Mano izquierda sobre un ejemplar familiar de la Biblia, mano derecha en alto para una ceremonia privada, presidida por vez primera por una jueza del Tribunal Supremo de origen hispano, Sonia Sotomayor. Un acto institucional que ha tenido lugar en el Observatorio Naval de Washington, la residencia oficial del vicepresidente, con apenas 120 invitados, entre familiares y amigos. Y es que después de unas elecciones presidenciales, cada 20 de enero, es sinónimo de investidura en la capital estadounidense. Aunque en esta ocasión, al ser domingo, los grandes actos oficiales se trasladan al lunes, en el Capitolio, donde se esperan casi un millón de personas. Gracias.